Un plan de comunicación que yo creo que aquí sí que puedo decir que conozco asociaciones en la comarca y en Hortiguera en concreto, que lo están haciendo bastante bien, porque bueno, ya digo, se tratan de chicos jóvenes y sí que saben trabajar lo que son las redes sociales. Pero hay que tener en cuenta solo una cosa, que no debemos olvidar de que estos nuevos cambios de internet o este webinar que estoy haciendo hoy, en este caso yo hoy, pues sí que va dirigido a toda la audiencia, pero cada segmento generacional, aunque cada vez hay más gente que está en internet y todo el mundo ya tiene WhatsApp, cada segmento poblacional trabaja con una red social distinta. Por ejemplo, este directo lo estamos haciendo en YouTube y YouTube, pues hay un, digamos, de 45, 50 años para arriba, la gente no es muy común estar en YouTube, está en Facebook, por eso lo estamos transmitiendo en Facebook. De 40 a 25 años la gente pues está en Facebook, sí, perdón, está en Facebook, la gente está en YouTube, dije, de 45 para arriba está más en Facebook, de 45 a 25 más o menos está más en YouTube, pero los menores de 25 ya no están en Facebook, o sea, los menores de 25 están en Twitch y esto es cambiante. Y ahora tenemos Instagram, pero ya estamos con TikTok, entonces vamos a hablar un poco de qué estrategias seguir para tener nuevas audiencias. Lógicamente tenemos que captar nuevo público, si no captamos nuevo público y pues no, digamos que, bueno, el público que tenemos, le está pasando muchas agrupaciones, ¿no? Tenemos que siempre conservar, conservar el público que tenemos e intentar pues llegar a nuevas audiencias. Y vamos a hablar muy brevemente sobre cómo lograr esto y qué estrategias a seguir, claro. Hola, soy Oyer Gil y soy Social Media Strategist aquí en Cyberclick. Os voy a enseñar no sólo cómo gestionar de manera eficiente vuestras comunidades, sino también cómo crear, idear y desarrollar contenido de calidad para vuestras comunidades. ¡Empezamos! Para empezar, es muy importante definir cuál es el objetivo por el cual queremos abrir un canal de social media. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Por ejemplo, podemos querer aumentar el brand awareness, podemos querer generar contactos con posibles clientes o simplemente podemos también querer transmitir la filosofía de nuestra marca. Después, es muy importante hacer un buen estudio de mercado. Mirar qué canales utiliza nuestra competencia, qué y cómo lo comunica. Mirar la frecuencia de publicación, cuáles son los mejores horarios para publicarlos, cuál es el tonality que utilizan y toda esta serie de factores que nos ayudarán a ver cuáles son las mejores formas de proceder en nuestro sector. Por otro lado, también os recomiendo que analicéis casos de éxito y canales que estén funcionando muy bien externos a nuestro sector. ¿Por qué? Es muy importante ver qué es lo que está funcionando mejor a través de las redes sociales y ver si luego podemos adaptarlo o no a nuestros contenidos. Ahora es el momento de escoger el canal social adecuado. Tenemos que tener en cuenta los dos puntos que hemos investigado anteriormente y pensar cuáles son las características que nos define como producto o marca. Por ejemplo, si somos una empresa B2B con un producto muy especializado, por ejemplo industrial, LinkedIn sería la red social adecuada para poder contactar profesionales con capacidad de compra. Por otro lado, si somos una empresa B2B, Facebook e Instagram son canales indispensables debido a su envergadura y por el tipo de contenido visual que podemos publicar en ellos. Por último, si somos una empresa, por ejemplo, organizadora de eventos que requerimos de inmediatez, sin lugar a dudas Twitter es el canal que estamos buscando. Antes de establecer definitivamente la cantidad de canales que vamos a abrir, es importante que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cuánto puedes abarcar? ¿Cuántas marcas vas a gestionar? ¿Cuántas con un equipo de diseño o de copywriters? Realmente menos es más. Es mejor tener menos canales pero bien nutridos y atendidos que una presencia pasiva en redes sociales. Bien, ya hemos definido los canales sociales que vamos a utilizar. Ahora pasamos a definir los siguientes puntos de la estrategia. Uno, la frecuencia de publicación que depende de cada red social. En Facebook te recomiendo que te ciñas a publicar tres veces por semana. En Instagram no deberías publicar más de una vez por día, pero todo el contenido adicional que quieras publicar puedes hacerlo a través de las stories. En LinkedIn te recomiendo que postees al menos dos contenidos de calidad a la semana. Y en Twitter no importa la cantidad de publicaciones que quieras realizar, pero sí que te recomiendo que al menos tuitees una vez al día. Dos, la tonalidad. Siempre desde un posicionamiento profesional deberás definir el tono de comunicación de tus publicaciones dependiendo del público a que te diriges. Para transmitir más cercanía siempre puedes recurrir a recursos como los emojis o los lips. Personalmente te recomiendo que comuniques siempre de nosotros a ti. Tres, tipos de contenido. Deberás establecer acerca de qué es lo que vas a publicar. Por ejemplo, te recomiendo que no publiques siempre acerca de tu propia marca. Por ejemplo, si publicamos tres veces a la semana, la primera publicación puede hablar acerca de nuestro producto, la segunda publicación podría hablar acerca de la filosofía de nuestra marca y el tercer y último post de la semana puede dedicarse a hablar acerca del sector al que pertenecemos y así poco a poco posicionarnos como referentes del sector. Un punto indispensable en tu estrategia es la generación de un protocolo de gestión de crisis y de comentarios. Lo primero que debes hacer es una lista con todas las tipologías de preguntas que se te ocurran que un usuario puede hacer acerca de tu marca. Además, si perteneces a un sector sensible como puede ser el de salud o a pharma, te recomiendo que te pongas en el peor de las situaciones y determines cuáles son los casos más graves que se puedan generar. Te recomiendo que clasifiques la tipología de los comentarios como un semáforo, poniendo rojo a los comentarios más graves, ámbar a los severos y verde a la tipología de comentarios más leves. Pon especial atención a los graves y severos y establece un protocolo específico con los responsables de cada marca. Bueno, aquí ya estamos hablando un poco de temas de comentarios. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los apartados de comunicación. Nuevas audiencias. Siempre hay que buscar nuevas audiencias, pero conservando las que tenemos. Hablo en cuanto a la organización de un concierto. Sería interesante combinar la cartelería de los anuncios con redes sociales o con cartas de invitación, correos electrónicos, cada uno dependiendo su público. Si tú haces un concierto, imaginar, para socios de una agrupación, lo normal es que por lo menos se lo comuniques por correo electrónico o por carta. Aunque si le mandas un WhatsApp es más rápido, sí, pero es la forma. O sea, a veces lo que no importa, o sea, no importa solo que sea el contenido rápido que llegue a la información, sino es ese protocolo, ese detalle de cara a los socios, de que se sienten distinguidos. No da una circular. Pues incluso si tienes un programa que te da puesto el nombre de cada persona, siempre poner el nombre a quien va dirigido a la invitación, a lo de invitaciones personales, y es mucho más cercano. Lo que tenemos que buscar en asociaciones, que no son tantos socios, no estamos hablando de miles de socios, tenemos que buscar la cercanía. Conservar las audiencias, conservar la masa social, pero intentar buscar nuevas. Hay que modernizar las agrupaciones, y no solo en el repertorio, sino hasta en los logos. Hay logos de asociaciones musicales que son logos de hasta, no sé, 30 años. Y hoy en día, el logo tiene que ser, pues, logo transparente, logo en blanco y negro, logo en color, logo con el FIF, logo con la dirección, logo hasta para las cartas, logo, tienes que tener un logotipo que tenga 50 variables para lo que lo quieras usar. Y a veces, pues, te encuentras ya, pues eso, hasta con los logotipos que están desactualizados. O que la asociación no tenga en internet, pues, una, imaginar que yo soy, pues, quiero contratar a una asociación y no sé el número de contacto de la asociación, pues, por lo menos un blog, una web, aunque sea estática, no que haya cambiado el contenido, o sea, historia de la asociación, contacto, donde contacto contigo, ¿vale? Es lo mínimo, es lo mínimo que debemos tener. En cuanto a redes sociales, no hace falta estar en todas. Nuestro, por ejemplo, en la escuela tenemos un proyecto un poco piloto para, bueno, pues, para conocer un poco el público. Tenemos TikTok, TikTok apenas lo usamos. TikTok es un poco, un experimento. ¿Qué usamos más? Facebook e Instagram. Y ahora con el Facebook, estamos teniendo, pues, un Facebook nuevo por motivos de, bueno, de que perdimos la administración de una página. Deciros que si estáis en una asociación, que varias personas gestionéis la página como administradores, porque si uno tiene un problema, pues, Facebook te deja sin administrador y queda esa página en el limbo. Queda sin administrador y no puedes hacer nada. No la puedes ni borrar, ni puedes, pues, hacer, bueno, permisos como para esto para hacer un streaming. Y en el caso de asociaciones musicales de la comarca, lo interesante es que ese Facebook e Instagram tenga, pues, una dimensión no solo local, que sea autonómica. ¿Por qué? Porque si, imaginar, si quieres dar un concierto en Astrada o en Lugo, pues, si quien te va a llamar nunca te vio o no te conoce, pues, a lo mejor te llaman porque le sales gratis por una subvención. Pero no porque te conozca de verdad. O sí, sabe tu nombre, pero no sabe cómo suenas. Entonces, sí que es importante, pues, tener una mira autonómica de cara a una asociación. En cuanto a la escuela de música, pues, nuestro Facebook e Instagram, antes teníamos un Facebook con 4.500 personas y ahora estamos dándole más visibilidad en un grupo de Facebook, en CoTV, difusión, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque los grupos de Facebook a nivel local, a nivel comarcal, tienen mucha mayor difusión, Facebook los, o sea, se le enseña tu mensaje a más gente que en un grupo, pues, de dimensión más plural. Pensar que Facebook, Instagram, todas estas empresas, o sea, son empresas, es un negocio y antes, si tú hacías una publicación, por ejemplo, en Facebook, de 100 personas que tú tenías agregadas de seguidores, pues, le llegaban a un porcentaje pues de un 30%. O sea, de cada 100 personas, 30 personas le salían tú, bueno, ya sabéis, ¿no? En su ficha, en su perfil. Pero ahora no llegan ni al 10%. Quiere decir que de 100 personas, Facebook se lo enseña a menos de 10 y son gente que interactúa, que interactúa mucho contigo, o sea, precisamente. O sea, no es que ganes nuevas audiencias, es gente que está interactuando y se la enseña porque, oye, si es seguidor, pues, es fan, ¿no? O sea, os parece fan en las páginas. Y, claro, ¿qué buscan? Pues que pagues anuncios. Son empresas y lo que buscan es que pagues anuncios. En cambio, en los grupos, en los grupos como son más reducidos de número y la gente, pues, quiere saber, hoy, ¿qué pasó en Hortiguera? Somos Hortiguera, por ejemplo, o en Cariño, no sé qué de Cariño, vas al grupo y como tú estás interactuando más veces para saber, como decirte, el periódico local, ¿no? Online, ¿no? Pues te vas ahí al Facebook, de ese grupo, lo que sea y tienes más interacción. Al tener más interacción, le muestran tu contenido. Dicho todo esto, claro que hay que tener un contacto para la gente que te conozca, una página web mínima de saber quién eres y todo esto y lo que sí que diría para complementar lo que dice aquí este Social Manager es que las publicaciones que hagáis que sean, intentar que sean de calidad. Es decir, si grabamos un concierto y queremos hacer un streaming para que la gente que no fue al concierto en esta época pueda ir, pues, lo podemos hacer, pero lo podemos hacer con un mínimo de calidad. Algo muy sencillo, te compras la asociación o aquel músico, pues un soporte y que esté el teléfono móvil fijo. Si se graba con un móvil, por ejemplo, diría que un Facebook, pero no que se vea, ya sabéis, que se vea el concierto el sonido, gente pasando, eso da una sensación, pues, o sea, no buscamos que sea profesional el resultado, pero sí que la gente que lo escuche con unas garantías, ¿vale? Entonces, no intentar hacer contenido que encima de buscar que nos contraten que sea todo lo contrario. Es decir, oye, esta gente no, pero si no ves ahí que son pocos, que mal suenan y a lo mejor no es que suene mal, a lo mejor es que el micrófono colapsa y satura y te suena mal porque te suena estridente, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es, no sé decir menos porque cada asociación publica, cada grupo publica lo que publica, depende, cada uno es distinto, pero sí intentar que sea de calidad. Y después, conservar las grabaciones, conservar las grabaciones, tener un disco duro, todas las grabaciones, hacer grabaciones, hacer fotos anuales y comunicarlos y todo esto. Finalizando ya con la charla de hoy, decir que hay plataformas que podemos compartir entre todo el mundo y yo creo que EncoTV es una de ellas. YouTube es distinto a las redes sociales. YouTube no tiene nada que ver con las redes sociales. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Bueno, quitado China, China tiene sus propios buscadores. Pero después de Google, YouTube es el segundo buscador más grande. Y es una biblioteca, los vídeos en YouTube quedan ahí, ¿de acuerdo? En Facebook se, bueno, te van pasando, no dejas de verlo, te lo recuerda al año anterior porque buscan que hagas interacción pero te desaparecen y después en Twitch a los 15 días se borran y si eres un creador de Twitch pues creo que son los 30. Entonces, Twitch es para hacer streaming y YouTube para que depa siempre. ¿Qué pasa con YouTube? Claro, si tú no tienes una serie de vídeos seguidos, o sea, mucho movimiento de vídeos, mucho movimiento de gente que interactúa y no aplicas lo que se conoce como SEO, el SEO es una técnica, bueno, es un conjunto de técnicas de posicionamiento web es lo más importante. Si tú quieres comprar, no sé, un coche y tú pones el coche es de segunda mano en la coruña, pues las primeras publicaciones que aparecen ahí esa gente compite por estar en los primeros puestos. Tú no te vas a la página 30 de Google para, en ese caso, para comprar un coche, te vas a los 3 y antes de eso hay anuncios patrocinados. Ya digo, es un negocio. Y YouTube pasa lo mismo, YouTube no se ven todos los vídeos. Si tú pones banda de gaitas, ¿cuántas bandas de gaitas hay? o la canción. Entonces, lo que intentamos hacer en Google TV poco a poco es estrategias SEO, estrategias de posicionamiento de contenido. Y si tenemos entre todos una plataforma, aunque cada agrupación lógicamente debe conservar los vídeos y es que se puedan compartir, podemos hacer un escaparate que sea mucho mayor. Es decir, si ponemos el vídeo de una asociación, va a tener mucho mayor a largo tiempo, mediano tiempo, lógicamente como estamos empezando, que si esa asociación tiene 3 vídeos en YouTube con 40 seguidores. no va a tener el mismo resultado. Creo que, bueno, que la comunicación es importante. Creo que la comunicación va a ser lo que nos distinga un poco en el día de mañana, ¿de acuerdo? Vais a ver, o estáis viendo de cada agrupación o cada grupo de teatro ya presentan los conciertos, dicen, tal día vamos a actuar en Ortigueira, tal día vamos a hacer esto. o sea, la gente se intenta modernizar, pero tenemos que también tener un, que sea propio, ¿no? No copiar lo que hace todo el mundo porque al final ese estilo de comunicación te va a aburrir. ¿Vale? Y si también estamos saturando. Yo, por ejemplo, sé que en el mes de la música en Ortigueira saturamos porque era, cada día era algo distinto. Entonces, todo eran 31 días con nueva programación, volver a colgar vídeos, anuncios y está bien, pero hay que tomar un descanso y tampoco saturar al público y a la gente que te escucha. Bueno, intenté que fuera algo ameno, es algo muy genérico, entonces, a todas las otras organizaciones cuando veáis este vídeo, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo en escolademusica concellodortigueira.com y ¡Gracias!